Pueblo de Huacuas se está ubicando. El movimiento regional Hatun Tarpuy presenta a su mejor candidato, Julio Sea, a la alcaldía distrital de Huacuas. Julio Sea, con la fortaleza de la Pumorojaja y la sabiduría de la hoja de coca. Julio Sea, por una mejor calidad de vida y el desarrollo de nuestro pueblo. Cadenas productivas, mejoramiento de carreteras, impulso al deporte, educación digna con mejor infraestructura educativa, educación ambiental, mejorar la utilidad del agua con riego tecnificado, mayor presupuesto a la lucha contra la desnutrición infantil. Julio Sea sabe cómo hacerlo. Unidos seremos grandes. Este 3 de octubre marca las cuatro hojitas de coca. Todos somos Hatun Tarpuy. Llegó la hora del verdadero cambio de Huacuas. Con Julio Sea, alcalde, marca las cuatro hojas de Hatun Tarpuy. Hatun Tarpuy. Llegó la hora del verdadero cambio. Llegó la hora del verdadero cambio. Con Julio, con Julio Sea, todo Huacuas, Balaná. Para van. Por que nuestro distrito necesita la modernidad. Con Julio Sea, todo Huacuas, Balaná. Para van. Por que nuestro distrito necesita progresar. El 3 de octubre en Guacuá lo envíe girar El 3 de octubre en Guacuá lo envíe girar Por eso mi guagua cuido marca tu brazo Porque nuestro pueblo necesita la modernidad Por eso mi guagua cuido marca tu brazo Porque nuestro pueblo necesita progresar Este 3 de octubre no te olvides de marcar las cuatro hojas de Jatún Tarpuy El desarrollo del distrito está asimilado El 3 de octubre en Guacuá lo envíe girar El 3 de octubre en Guacuá lo envíe girar Por eso mi guagua cuido marca tu las hojas Porque nuestro pueblo necesita la modernidad Por eso mi guagua cuido marca tu las hojas Porque nuestro pueblo necesita progresar Quien no quiere progresar por un futuro diferente Quien no quiere el desarrollo con Julio sea la alcaldía Quien no quiere progresar por un futuro diferente Quien no quiere el desarrollo con Julio sea la alcaldía Este 3 de octubre Todo guaco es anexo Somos Jatún Tarpuy Marcando las cuatro hojitas con Julio sea la alcaldía Julio sea la alcaldía Marca las cuatro hojas del Jatún Tarpuy El desarrollo del distrito está asimilado ¡Bravo! ¡Bravo! Música El verdadero cambio de guacuas tiene que llegar sea como sea Por eso, el movimiento regional Atuntarpuy presenta a su mejor candidato, Julio Sea, a la alcaldía distrital de guacuas Pueblo de guacuas Julio Sea, con la fortaleza de la Pumorojaja y la sabiduría de la hoja de coca Julio Sea, por una mejor calidad de vida y el desarrollo de nuestro pueblo Cadenas productivas, mejoramiento de carreteras, educación digna con mejor infraestructura educativa Educación ambiental, mejorar la utilidad del agua con riego tecnificado Mayor presupuesto a la lucha contra la desnutrición infantil Julio Sea, sabe cómo hacerlo Desde Pampachacra a San Juan de Caracha De Pate a Yurascancha Todos somos Atuntarpuy Julio Sea, alcalde de guacuas Regidores Lila Mendoza Castro Joel Ayala Pérez Saúl Palomino Crespo Porfiria Anjosa Berrocal Olga Huarcaia Cárdenas Un gran equipo que trabajará por el desarrollo de guacuas y sus anexos Grecia Chalco A la alcaldía de Luganas Ingeniero Carlos Alviar Un puquiano al gobierno regional Gente nueva para apoyar a la niñez Apoyo solidario a la tercera edad E impulso al deporte Por el desarrollo de guacuas y sus anexos Un alcalde honesto Que sea Julio Sea Este 3 de octubre Marca las cuatro hojitas de coca Todos somos Atuntarpuy Tarpuy Tarpuy Tarpuy